Mire, en primer lugar en cuanto al sistema de monitoreo de los casos, yo creo que ustedes no actualizan, y le voy a dar datos concretos, nosotros tenemos un reporte del parte provincial de 14.643 casos y la Nación informa 6.423, algo no funciona bien, porque si las medidas se van a tomar en función de lo que informa la Nación, pero la provincia la adopta en función de lo que informa la provincia, el sistema no funciona. Y en segundo lugar, no es así como usted dice, Ministra, en cuanto a los centros de aislamiento. Una cosa es un centro de atención extra hospitalaria, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. A ver, usted está al frente de la cartera de salud, y fue su cartera la que recomendó transitar la enfermedad en el propio domicilio para los portadores leves, sintomáticos o asintomáticos. Esa es la recomendación del propio gobierno. Usted no me puede decir hoy que en toda la Argentina, a un portador del virus, por una orden judicial, te secuestran y te llevan a un centro de privación de la libertad. Es una barbaridad lo que usted dice, Ministra. Una cosa es la atención en un centro extra hospitalario, si yo no tengo en mi casa la posibilidad de contar con una habitación, con un baño y con el cuidado adecuado. Usted me está diciendo que hoy en la Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma, y no es así. Senador, le voy a pedir que nos manejemos en términos respetuosos como nos hemos manejado desde el inicio. La verdad es que... Le agradezco, Presidenta. Lo que pasa es que quizás la vemencia tiene que ver, porque acá la gente, por una orden judicial, la están secuestrando. Senador. Por la política. Una cosa es vemencia y otra cosa es faltar al respeto y faltar a la verdad. Así que yo le pido que manejémonos con los términos en los que nos estamos manejando. Probablemente usted no entendió la explicación que yo doy recién en relación justamente a exactamente la diferencia de los indicadores y a la diferencia que tiene Nación, porque específicamente interopera con la provincia de Formosa. Y ante el aumento del número de casos tan importante de la provincia de Formosa, tuvo un retraso en la carga. Y la Dirección Nacional de Epidemiología está en contacto permanente con la provincia de Mendoza para tomar las decisiones en función de los datos locales. Sí, Mendoza puede ser. Mendoza, pero no Formosa por los datos. Senador, le voy a pedir que no hagamos un intercambio personal, permitamos que puedan darle la respuesta y en todo caso usted pregunte sobre la provincia que quiera preguntar y que la ministra le pueda dar la respuesta sobre su provincia. Pero si vamos a interrumpirnos, tengo todavía un pedido de la palabra por fuera del sistema de la senadora Anabel Fernández Agasti, tres pedidos de la palabra en el sistema y un nuevo pedido de la palabra por fuera del sistema como lo ha hecho usted. No, yo le agradezco, Presidenta, pero usted sabe que en el transcurso de este año, excepcionalmente las cuestiones vinculadas con las restricciones de la libertad, han tocado muy de cerca en pandemia a la provincia que represento, o si no, insistiría con otras cosas. Nada más que por eso pregunto. En relación a lo que es las medidas epidemiológicas y a lo que es el aislamiento desde el punto de vista epidemiológico, desde la cartera sanitaria, la evolución de las recomendaciones ha sido dinámica en un principio y eso realmente se sigue haciendo en algunas jurisdicciones. Los aislamientos extrahospitalarios son justamente con el motivo de definir en función de la situación de cada jurisdicción. Si el sistema de salud tiene disponibilidad y se quiere internar en el sistema de salud para poder prestarle cuidado y minimizar la transmisión, es una decisión local. Si se quiere generar en un aislamiento en relación a lo que significa minimizar la transmisión comunitaria e intrahospitalaria, es otra recomendación. Y desde el Ministerio de Salud se generan diferentes recomendaciones y las jurisdicciones tienen la potestad de implementarla en función de su realidad porque son diferentes las posibilidades y las estrategias que implementa cada jurisdicción. Hablando desde el punto de vista sanitario y cuál es el objetivo de minimizar el contacto con otras personas, atento que es un virus altamente transmisible. Esas son las recomendaciones de la cartera sanitaria y hasta acá llegan las incumbencias en relación a la recomendación y desde el punto de vista federal, cada jurisdicción implementa sus estrategias en función de su realidad. Atento que esto supera en mucho la recomendación sanitaria, se está trabajando con esta ley para trabajar en ese sentido. Así que tratemos de no mezclar las cosas porque son dos cosas bastante diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra. Gracias, Ministra.